Defendiendo el patrimonio del barrio, que paren de demoler el barrio. Basta desalojos compulsivos a la gente humilde del barrio y queremos recuperar ya a la piojera. Basta de mentiras, que la municipalidad, que la nación, que todos dicen ya lo vamos a recuperar, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Alberti resiste. Con este eslogan, vecinos, organizaciones sociales y comunidades aborígenes marcharon en defensa del patrimonio cultural del mítico barrio. Nosotros pedimos dignidad a la gente. Queremos que dejen de demoler el barrio, que dejen de expulsar a nuestros vecinos de años que por artilugios de estudios de abogados se quedan con las casas. Basta. Alberti por eso sale a la calle. En una época de resistencia como fue con el pueblito de La Toma, seguimos nosotros. En el 2014 tratando de resistir, de resistir. Y vamos a resistir en la calle, que es lo que más le duele a todos estos políticos. Está en Jaque en este momento, en la calle Mariano Moreno y Duarte Giros. Ahí estaría la vieja estación de Trambia, la primera que estuvo en la ciudad. Acá estamos con el presidente de la Asociación de Amigos del Trambia, luchando para que nos devuelvan ese espacio y para hacer un museo del transporte de Córdoba. Hemos presentado nota al intendente Mestre, le hemos presentado nota para que no se demuele ese lugar que tiene que ver con la historia de Córdoba, tiene 150 años. Nosotros venimos a la marcha de Alberti Resiste porque está dentro de Alberti y porque además yo como defensor del patrimonio quiero y queremos que ese lugar, los chicos de las 10 escuelas más importantes que tiene la ciudad, puedan participar y conocer cómo eran los viejos Trambia. Gracias.